Estamos en toda la Argentina, en marcha el partido. Se busca el campeón en el fútbol argentino, Webb. Jugando la pelota Webb para Ricky Centurión. Venía la presión alta de Mamana. Otra vez el envío frontal arriba, el golpe de cabeza que no podía realizar Pesera. La corre Bowe, la pide Gastón Díaz. Se lleva la pelota Bowe, la marcación cercana. Atención si puede venir el centro. Ferreira que lo hostiga, escapa Bowe, pelota afuera. Es River en las primeras instancias del partido. El equipo millonario con Drussi, profundizando Drussi para Solari. Atención en el área, buen movimiento, sale el chino. Tapó Zaha, tapó Zaha, maravilloso el chino, salvando a la academia. Llegó golpeado en la pierna, pide la asistencia. El chino Zaha pide asistencia, de verdad, Marcelo se convirtió en el héroe de la academia. Atención con el malebo al lado, Smart Ferreira para levantar, pelota arriba. Sale Zaha, la pelota bolleando, el rechazo, ahí está, afuera. Le pegó Drussi, se lo pierde River. Se lo pierde River, no lo puede creer. Le pegó desde afuera, estuvo a punto de marcar el primero del partido. Se lo pierde el equipo millonario. Boye que la tiene, va solo Solari, solo Solari. Boye se levanta la cabeza, está solo Solari. Boye, Zaha. Y el chino, en dos tiempos, sujeta esa pelota. Tres llegadas de River en lo poco que se lleva jugado del partido. Bou se anima al disparo recio. A Webb para acariciar. Le pegó Luciano. No, arriba, arriba. Desperdicia la chance el equipo de Coca. Claro, se toma la cabeza a Webb porque habrá que ver cuándo Racing dispone de otra chance, ¿no? Como esta. Aquí venía para buscar de cabeza defendiendo a Uri Barri. La pelota no podía ser de Gastón Díaz, pero sí de Bou. Vaya al área Milito. Y se viene, atención, ¿eh? Díaz para Milito, Díaz para Milito. El cierre providencial de Pesela. Otro centro. Venía. ¡Oh! Un rebote Milito. Tapó Baro Vero. ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing! ¡Gol de la Academia! Lo hizo todo Milito. Casi todo Milito el príncipe Diego Alberto. La pelota se metió después de una confusión. Y pasa al frente la Academia. Racing 1, River 0 y Racing es el nuevo puntero del campeonato. Solari. Y ve la que la saca a Bou que corre. Atento Baro Vero. Cuidado Baro Vero. ¡Upa! Resolvió bien. Finalmente el cordobés. Se complica River ahora en la salida. Atención, la presión de Bou que la corre a todas. Qué lío que se armaron, ¿eh? Allá está para la marcación otra vez intentando recuperar Mamana. Escapando para afuera bien. El cirigliano que no puede con él. El pase de atrás es bueno. Atención, el zurdazo. Muy alto. Gastón Díaz y habrá salida para River. Se toma la cabeza Gastón Díaz y se agarra la cabeza a los hinchas. Se viene el tiro de esquina. Ahí va. Pelota arriba. Sale. Saja Funes Mori. Y desde el arco va a salir la academia. Atención. Va Pesela, va Funes Mori, va Mamana. Está Cabenagui. Va la pelota corta para Tomás Martínez. Le pegó. Saja. Cuánto suspenso, por Dios. Se quedó con la pelota el chino. Y sigue ganando Racing. Milito siempre saca algo bueno para Racing. Se cayó Pitana. Se levantó. Ya está. Viene con la pelota Centurión. Buen dribbling de Centurión. No lo pudieron parar. Ricardo adentro. El rebote, Milito. La carrera. Le pegó Diego por arriba. Se salva River. Son 33 en los minutos. Y es el tiro libre para la academia. Agued que la juega Centurión. A ver si genera el desequilibrio Ricky Centurión frente a Mamana. Por afuera se le fue y lo pintó y se le escapó. Y ahí está. Centurión ahí está. Pase atrás. ¿Quién llega? No pudo a Cuña. Se salvó. Se salvó River, Alejandro. La cabeza de Urribarri evitó el gol. Y a ver si está parado Racing viene. Igual va Kaprov. La busca Kaprov. Brasil espera con mucha gente. Kaprov que va. Acompaña a Martínez por el medio. Kaprov que quiso jugar la individual y ganó Grimmie. Sale Grimmie. Se le fue. Lateral de River. Se viene el centro. El segundo piso de la cancha. Saca de cabeza. Defendiendo esa pelota Pezzella. La pelota en el aire. Le pegaba Funes Mori. Ahí está. Van a buscar la vidrela. La sacó por la punta para Cuña. Se perfila para la zurda. Cuña. Atención. Le pegó al arco. Tremendo. Bowe que se la quiere llevar. Funes Mori que va a la marcación. La juega para Bororo. No. Falta de Bowe. Tiro libre. Queda menos de un minuto para el cierre. Le perdonó la vida Pitana a Bowe. Era para tarjeta amarilla esta jugada. Va jugando Mamana. Se va a terminar. Va a ganar Racing. La pelota viene corta para Uri Barry. La última de River. Pelota por arriba. La venía para buscar peleándola. Y pierde en el intento Cabenagui. El centro al área. La sacaba Lolo. Va a terminar. Va a terminar. La pelota de Cabenagui. La jugó. Va a terminar. Va a ganar Racing. Va a ganar Racing. Ganó. 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 Ganó Racing. Ganó la Academia puntero. Ganó la Academia puntero del fútbol argentino. Racing es el puntero del fútbol argentino. Ganó. Ganó.